Mi nombre es Sharon Fingier, soy emprendedora tecnológica, CEO y cofundadora de Ecomap, una plataforma online que le hace la vida más fácil a pequeñas y medianas empresas y emprendedores que venden por internet en toda Latinoamérica. Aplicando tecnología e innovación, logramos que gestionen su negocio en mercado libre hasta 5 veces más rápido y que facturen las ventas de todos sus canales hasta 48 veces más rápido que desde la página de AFIP. Además, desde Ecomap pueden controlar automáticamente el stock de todos sus productos. Haber recibido el premio Women del concurso Emprendedor X organizado por Le Santander es una caricia a todo el esfuerzo y la pasión que como emprendedora vivo todos los días. Me motiva a abrir nuevos horizontes sabiendo que tengo un largo camino por recorrer y me impulsa a capacitarme, que es fundamental considerando que el conocimiento potencia el crecimiento de todo emprendedor. Con mi historia, quiero inspirar a aquellas emprendedoras que con mucho corazón y dedicación llevan adelante sus emprendimientos y buscan generar un impacto positivo en la sociedad. El premio Women es una gran propuesta que invita a que más mujeres se emprendan en el sector tecnológico. Una industria en mayor medida liderada por hombres, por lo que fomenta el empoderamiento de las mujeres para ayudarnos a liberar todo nuestro potencial. Me sumo a la comunidad Santander Women para acompañar, apoyar y liderar el cambio para que más mujeres se animen a llevar adelante sus emprendimientos y sean protagonistas de su propia historia. Música